¿Qué tal amigos de AlfanoTV? En esta ocasión veremos cómo pasar archivos entre un Galaxy S6 Edge Plus y otro dispositivo Android mediante Wi-Fi Direct. Para esto, lo primero que hacemos es vincular ambos dispositivos. Abrimos el panel de notificaciones, pulsamos sobre el icono de Wi-Fi y pulsamos sobre Wi-Fi Direct. En el Galaxy S6, abrimos el panel de notificaciones y pulsamos sobre Quick Connect. Esto activará Wi-Fi Direct. En el otro teléfono, pulsamos sobre el icono del Galaxy S6 para enviarle una solicitud de conexión. La aceptamos y listo. Ya podemos compartir archivos entre ambos dispositivos. Por ejemplo, enviarle al otro teléfono un video que tengo en la galería. Pulsamos en compartir, seleccionamos Quick Connect o Wi-Fi Direct. Da lo mismo. Pulsamos sobre Android, pulsamos en compartir contenido y listo. La descarga empezará inmediatamente. Abrimos el panel de notificaciones y ahí encontraremos el archivo que hemos enviado. Como ven, el uso de Wi-Fi Direct es sencillo y la transferencia de datos es mucho más rápida que por Bluetooth. Otra de las ventajas de utilizar Wi-Fi Direct es que no necesitamos tener conexión a Internet para compartir archivos. Del mismo modo, nos pueden enviar un archivo desde otro teléfono Android a nuestro Galaxy S6. Pulsamos sobre Galería. Seleccionamos el video que queremos enviar. Pulsamos el botón compartir. Elegimos Wi-Fi Direct. Seleccionamos el Galaxy S6 en la lista de dispositivos conectados. Y pulsamos en finalizar. En el panel de notificaciones del Galaxy S6, encontraremos el archivo recibido. Una vez que hayamos terminado con la transferencia de archivos, lo mejor será finalizar la conexión por Wi-Fi Direct. Abrimos el panel de notificaciones. Pulsamos el icono de Wi-Fi. Pulsamos sobre Wi-Fi Direct. Y pulsamos sobre Android para terminar la conexión. También puedes utilizar Wi-Fi Direct para compartir el contenido de tu teléfono o tableta Android con tu Smart TV. Y pulsamos sobre Wi-Fi Direct. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.